En el fraccionamiento Montana, en el oriente de la ciudad, muy cerca de Canazín, el rostro del cantautor, ícono de nuestra cultura, Armando Manzanero, es el eje central del mural que está elaborando el artista Jesús Ortiz, mejor conocido como Mare. A base de pintura de aerosol, y lo más destacado, que lo realiza sin cobrar un solo centavo, Mare está dando los últimos toques de este mural, en donde al maestro Armando Manzanero solo le faltará hablar. Con un venado y un faisán, imágenes representativas de nuestro estado, Mare honra el legado del cantautor, quien siempre compartía el orgullo de sus raíces mayas, algo que identifica al artista urbano. Yo me siento igual, muy orgulloso de serlo. Y en él, veo que en todas las entrevistas que le daban, siempre decía que él es maya, ¿no? Y yo le veía mucho sacar de cimenta, que decían, tanto como en sus playeras y en sus gorras, que decían, soy maya. Es importante destacar que durante esta pandemia, los artistas urbanos yucatecos han demostrado su calidad, y la mejor muestra son los murales que han realizado en diversos puntos de la ciudad, y Jesús Ortiz Mare es un ejemplo de ello. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa.